El señor Jonathan Biale, acompañado de todo su séquito, como habitualmente ocurre a esta hora. Su entorno. Séquito. Efectivamente, con la música que lo pone nervioso a Longobardi. Sí, tremendo. Efectivamente, aprovechando que no está Longobardi. Perdón, perdón, perdón. De eso quería charlar. Bueno, pero como olvidó, te voy a decir una cosa. Acá se dice buen día, buen día, buen día, buen día. Yo me acuerdo que el señor Longobardi, un día que yo me tomé, porque era feriado. Semana Santa, yo te doy especificaciones. Yo me había ido a Uruguay a descansar. Bueno, no es el caso. No lo empieces a defender que todavía no lo ataqué. No es el caso, digamos. Pidió mi renuncia al aire. Ajá. ¿No? Me contaron eso, yo no sabía. Bueno, obviamente. ¿Llamó a Recursos Humanos y dijo, no, no? Nosotros cuando aceleramos, aceleramos a fondo. Fue por vos. La palabra que usó fue vergonzosa ausencia de Joan Andampial. ¿Cuándo lo limpian? Hoy hubo algo todavía peor. ¿En serio? No sé si están enterados de lo que pasó esta mañana, ¿no? No, no, no. Bueno, obviamente, buen día, Nelson. Buen día, querido. ¿Cómo te va? Bella mañana de viernes. Yo me imagino... Vamos, vamos, vamos. Yo espero que Nelson, espero que Nelson, bueno, entienda la situación. Yo llegué temprano hoy, a las cinco de la mañana. Ay, 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 ay. Lo que debe haber costado esa levantada. No te das una idea, Nelson. Es una cosa muy complicada. Amigo. La primera media hora... Imaginate, Nelson, lo que va a ser hoy a la tarde. No, claro. Directamente. Llegar arrastrándose. Exactamente. ¿Cómo es esa primera media hora, Willy? ¿En qué pensás? ¿Por qué hago esto? Ah, bueno. ¿Qué hice mal en la vida? Contanos, contanos. No, pienso mucho en Marcelo, en su familia, desde ya. Pero bueno. Ay, se tentó Nelson. Se tentó Nelson. Se tentó Nelson. Se tentó Nelson. Bueno, imagínense que entonces yo llego, y Luciana Lupo, excelente productora. Muy buena. Una tirana, una tirana, una tirana, pocas veces vi en mi vida. Eso no está en dudas. No, a mí me trató bastante bien, no tengo quejas. A vos. A mí me trata como el... Pero en un momento dado me sirve un café, ¿verdad? Me sirve un café, ¿no? Entonces yo, muchas gracias. Muy generosa, muy generosa. Tomo la taza de café. Viste que uno cuando toma la taza se la acerca. Claro, claro. ¿Con qué me encuentro en la taza? Ay, 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 ay. Eso se pide tan fachero. ¿Qué me encuentro, amigo? Diez kilómetros, ¿no? La carita, más que la carita, una foto de Jonathan Bial. Casi, casi de cuerpo entero. ¿Qué quiere decir esto? Que la vajilla, que la vajilla de todo el grupo Alfa Media tiene la carita de Jonathan Bial. Quiere decir que Longobardi no puede vivir sin mí, entonces se puso la carita mía ahí. Nosotros exigimos, exigimos, la vajilla con la carita de Longobardi. No podemos permitir, no podemos permitir que nos vengan a billetear, que nos vengan a billetear. A ver, da la vuelta un poquito, Willy. Son de otra radio. No, no, del otro lado dice, del otro lado habla de un tal Nahuel Villarreal. Ah, Nahuel. Que a mí me han dicho, que a mí me han dicho que en esta radio te podés meter con cualquiera, menos con Nahuel. Es el hijo del dueño, Nahuel. Por eso, por eso vivimos nosotros, ahí, este... Creo que está de vacación, así que hay que aprovechar ahora si le vas a entrar, meterlo. No, 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 no. No, porque me dicen que le cuentan todo. Ah, la de Nahuel, con mi cara. Sí, 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 con la cara del señor Villarreal. ¿Vos tenías una de esas? Yo tenía una de esas, porque en la otra radio hay un señor que nos hacía las tazas. Sí, pero es el mismo. Por eso, las mandó acá también. Cerámicas, FB, cerámicas. No estaba al tanto. Pero a mí me parece, Nelson, que esto es una señal. Ya a esta altura necesitábamos con la cara de Marcelo. Esto, algo nos quieren decir. Nelson, te están diciendo que la figura es... Y sí, evidentemente. No, no pensamos acá también. Puedes decir que es una señal. Sí, sí. Y sí. El tema es qué hacemos con las tazas que tenemos de Mahul. Llegué. Tenemos tazas de Mahul y de Feynman todavía. Ah, bueno. ¿De Feynman? Bueno. Pablo Rossi también. Bueno, hay que hacer el museo de Radio Rivalabia. Ah, claro, claro. Hay tazas de todo. Edu, ¿está en tu taza? Vení a buscarla. Hola, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, ¿cómo estás? Hola, Edu. Hola, Willy. Qué lindo verte de nuevo por acá. Bien, bien, bien. Qué bueno estar en el pase. Sí, sí, sí. Buena onda, ¿eh? Estás en dos pases a la vez. Sí, sí, sí. Qué notas. Ayer estuvimos... En tres pases a la vez. Con Alejandro Fantino. Sí, muy bien. Linda charla. Tuviste algunos recuerdos, sí. Hermosa charla. Muy bien, la época de animales. Qué linda mesa. Qué linda mesa. A mí me invitaban cada tanto. ¿Te acordás, Willy? ¿Te acordás? Que este era la mesa más influyente. Volaba todo ahí. ¡Vamita! Se tejía todo ahí. Exactamente. Para que te des una idea que a nosotros nos daba miedo ir. Claro. Era un gabinete paralelo. Tremendo. Y no en las sombras. Todo manejado por Juan Cruz Ávila, ¿no? En las sombras, terrible. Un tipo pesadísimo Juan Cruz. Qué notar. Esa taza tiene cosas... Exactamente. Alucinógenas. No, no. Esto es solamente café, Eduardo. Drogas. No, no. Es una taza con charuto. Apenas. Café de Colombia. Cafeína tiene cafeína. Fue bueno. Un poco de café está bien. No hay que excederse, ¿no? Además me tienen que mantener despierto. Imagínate, desde las 5 de la mañana. Claro. La situación dramática. Che, Willy. Así que, ¿cómo andan, chicos? Bien. Ahí están diciendo en otra radio, no voy a nombrar. Sí, no. Bueno, el gato, si lo digo. Sí, ¿cómo no? El gato silvestre. Claro. El gato silvestre. El gato, no sé si... El verdadero. Está diciendo que Cristina es candidata. Ah, bueno. Nosotros hablamos con Roberto García, con el gran Roberto García. Que no, taller metió Roberto. Bueno, que no, tan de moda, Roberto, lo llamamos. Y yo le dije, le dije, mirá que en el verano estuvimos juntos y vos me dijiste que Cristina iba a ser candidata. Seguís pensando lo mismo y decís, mirá. ¿Candidata qué? Y bueno, la teoría de este sector de la información es que no tiene alternativa Cristina porque si no, podrían hasta perder la provincia de Buenos Aires. Que para ganar la provincia de Buenos Aires, tiene que estar ella como candidata a presidente. La condenada. O sea, la primera candidata. Exactamente. Primera candidata condenada. Sí, ¿verdad? Condenada, pero... Condenada nunca hubo. Condenada, pero con 30 puntitos. Entonces no está proscripta. Claro, exactamente. Pero por supuesto. No era proscripta. Se levanta la autoproscripción. Claro. Cristina. Hashtag la única que nos puede salvar. Claro, 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 gato. Como es gato. Como es la información, gato. La información que estamos manejando desde minuto uno. Sí. Le estamos manejando la agenda. ¿A quién? A los odiadores. No, pensé que a Cristina. No tenían nada para arrancar el viernes. No, no que no. Y desde los medios no hegemónicos, desde los medios verdaderamente independientes, le marcamos la agenda. Cristina, candidata a presidente, Máximo Kirchner, senador. Qué fórmula, barra. Qué fórmula, barra. Qué fórmula. Qué fórmula. Pero gato, una pregunta. No estaba proscripta, Cristina. Ella está condenada por una justicia ilegítima. ¿Qué? Ese fallo, ahora renunció uno de los jueces. Sí. Ese fallo, vergonzoso. Se va a caer a mitad de año. No, perdón. Se cae a mitad de año y la habilita para ser candidata a presidenta de todo lo argentino. Muy bien. Cristina, presidente. Se reeditará Unidad Ciudadana. Sí, bueno. Se ve que le volvió el alma al cuerpo unos cuantos. Claro. Incluso hay alguno que fantasean con la fórmula de unidad. A ver. Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa. Pobre Sergio. ¿Será? Pero, a ver, a mí me gustaría escuchar lo que opina Sergio. Claro. ¿Cómo que? Ministro. Voy a barrer con los... No. No, 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 pará. Con los ñoquis del kirchnerismo. ¿Por qué ahora viene Unidad Ciudadana? Que es otra cosa. Voy a barrer con los ñoquis del albertismo. Ahí está. Muy bien. Pero, ministro... Nosotros no tenemos nada que ver con un gobierno fracasado. Si es el ministro de Economía. Si es el ministro de Economía. Pero, además, ministro, ¿usted va a aceptar ser un segundón? Ah, usted está para más. Está para más. Sergio. No se deje. Si algo demostró este periodo es que el poder estaba en los segundos. Ah, ah, ah. Mirá qué pichón. Muy astuto. Sí. Muy bien. Así que, el Senado, podemos hacer grandes cosas, Willy. Sí, seguro. Ninguna duda. Senado TV, ¿no? Hay un presupuesto gigantesco. Tenemos todas las cámaras. En la biblioteca. Es CNN, diputados de TV, claro. Es, olvidate. Senado TV. Sí, sí. Buena. Real. Ojo porque... ¿Eh? Ojo. Pero la verdad es que no quiero hablar de candidatura. No, me imagino. Lo principal hoy es resolverle los problemas a la gente. Sí, claro. A la gente y a la Newsweek, que salió también. Sí, como no, sí, la comentamos. La verdad es que... Buena revista. Qué buen papel, ¿eh? Eh, fabuloso. Qué buen papel. Sí, todo importado. Quiero que... Bueno. Quiero que en este papel sean los billetes de 2.000 pesos. Ah, qué lindo. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo sale? Es muy buena la etapa de Newsweek, ¿eh? Terror Millet. Terror Millet. Con los ojos rojos. A todos. Como el diablo. A todos. Como el diablo. Horrible, ¿no? Sí, sí. Ayer, Guillermo Oliveto, el capo de consumo, decía que en la Argentina están bajo el efecto Telma y Luis. Opa, ¿cómo se sabe? Exactamente. Que ante la abrumadora situación nos tomamos de la mano y aceleramos al precipicio. Claro. Ah, el que se va a saltar. Ah, la vecina. Exactamente. Y justo que está de moda la serie de Fito. Mirá. Ah, Telma y Luis. Hany, 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 nos vamos a matar. Claro, pero está usted manejando. Menos mal, claro, menos mal que está usted. Terminan haciéndose crema, ¿no? Para la gente que no la vio. Ah, uy, qué temón este. Por favor. Qué grandecito. Nada más. ¿Se amigó con los porteños, Fito? Sigue onda infrán, digamos. ¿Cómo es la cosa? Eso es. En el comentario fue feo. ¿Eh? Me lo imagino a Fito manejando, perdón, a Sergio manejando para adelante. Dale, dale. Cuidado. Si nos matamos, nos matamos. No, no, no. Amalina diciendo que es feo. Ojo que es buena carátula, ¿no? El Cadizac, Sergio, Cristina. Bueno, te gustó, al precipicio. Sí, 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 sí. Una muy buena nota de Guillermo Oliveto en La Nación. Buena nota. Sí, buena nota, buena nota. Sí, sí, sí. Síganme los buenos. Ahí está. La continuación de Fingir Demencia, la verdad es que... Exactamente. Nos gastamos todo y era... Nos tiramos. Efectivamente. Sí, viste que la columna de Marcelo Bonelli de hoy... Sí, la vi, como siempre. Impresionante. Tremendo, Marcelo. Textuales por todos lados. Qué off que tienen, por Dios. Otra vez, digo, hay una competencia García Bonelli, ¿no? Roberto García Bonelli. Es un clásico, un clásico. Es un clásico histórico, sí. Claro, es espectacular. Sin duda. ¿Qué tal, muchachos? Sí, sí, sí. Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Hola, Willy. Hola, Domina. Qué lindo, qué lindo. Hola, Johnny. Hola, hola, hola. Domina, Marcelo. ¿Qué tal? Ahí estamos. ¿De dónde sacaste toda la información que tiraste hoy en la columna? Bueno, eso es lo que se está preguntando la gente de la Jóa Brasil. Muchas filtraciones. Sí, sí. Están en estos momentos, digo, hay una persecuta, Willy. Tocas a Rosada. Claro. ¿Cuál quiere ser? Diciendo quién fue... El topo, ¿no? Están haciendo como un rastrillaje entre... Desde los pilotos hasta los que subieron las valijas. Bueno. Hay alguien, Lucas, que le pasa la información. Hay alguien que, claro, porque aparte le pasa información muy fuerte. Claro, como todo se sabe. Es que hubo un off del propio Sergio Massa, ¿no? Ahí en el avión. Son textuales muy violentos. Tremendo. Sí. Mirá. Justo Sergio Massa, bueno, dijo, si se cae este avión, al único que rescatan es a mí, el resto son todos pelotudos. No, 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 ya empezamos. No, pero... ¿Qué es eso? Un textual. Un textual. ¿Eso es un textual? Tiró un textual. Qué enojado. Cristina Kirchner pretende volver a humillar a Alberto Fernández. Sí. Lo trata todo el tiempo de vago y pelotudo. No, bueno, tranqui. Sí. Y todo con comillas. Claro. No labura y ahora lo único que le interesa es boludear con Esteba Las Pazos. No. Eso es verdad, ¿eh? Es otra cosa. Alberto Fernández no se queda atrás, ¿eh? ¿Qué contesta, Alberto? Dice, ahora está desequilibrada. No, no. Porque no tiene un candidato viable. Desequilibrada, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bueno eso. La palabra desequilibrada. Muy fuerte. Una cosa impresionante, francamente. Y hay uno de masa contra Alberto. Ahora que te bajaste, empezaste a gobernar y dejaste de joder con tus candidatos. Papá. Sí, exactamente así fue. Bueno, por eso... Bueno, yo leo a lo de Bonilla. No, no, no. Parece lo de él. Él lo subió. Bueno, ya no se sabe qué es realidad. Claro, claro. Otro será producto de una inteligencia artificial. Claro. Eso puede ocurrir, ojo. Santiago Willink. Hay que tener cuidado con las fuentes ahora, Marcelo, porque tal vez, claro. El tema del enojo, Willink, con... Hay lío, sí. Bonnelli, GPT. Con Alberto. Sí. Es porque él al avión lo sube, al Pichichi Scioli. Claro, claro. Y lo subió Agustín Rossi, que también son los otros candidatos. Y también victoria a todos los zapas, que ya dijo, a mí, donde me diga el frente de todo, yo voy. Lo que pasa es que Tolosa la dejaron afuera de la foto, ¿viste? Sí. Y entonces ahí cuenta García que... Pero fue porque fue a buscar las valijas. O fue al baño. ¿Dónde fuiste a buscar las valijas? Jodete. Le dijo Cerruti, ¿no? No, claro, claro. Hay que saber qué pasa. Está todo bien en mi gobierno. Y bueno, pero que se te pierdan... ¿Por qué sacaron una sola foto? Que se te pierdan las valijas es un problema, digamos. Y al para Tolosa, imagínate. Se imaginan que cuando vio publicada la foto Tolosa, lo que dijo. ¿Qué dijo? ¡Qué machirulo! Pará, pará, porque tenemos el off. Ah, ¿tenemos el off? Justo que me fui a hacer un pipi bátimo, esto machirulo, se saca una foto. Mirá. Hay olor a maple en esa foto. ¡No! Pará, pará, pará. Un textual pidió otro textual. Es el mejor textual que escuché en mi vida. Justo que me fui a hacer un pipi bátimo. Mirá. Un pipi bátimo. Eso es inventado. No, no, no. Escuchame, no se puede aceptar si me cante cosas, Eduardo. Justo que me fui a hacer un pipi bátimo, los machirulo aprovechen y se sacan fotos. ¡Qué olor a maple! ¡Qué locura! O sea, Tolosa trató de olor a maple en la foto. A maple. A huevo. A huevo, claro. Qué metáfora, ¿no? Hay mucho, mucho. Ese textual es muy impresionante. Ernesto es un periodismo muy violento. Y le dijo a Pepe Alvistur... No, no, justamente para... No, le dijo a Pepe Alvistur, ni si te ocurra vos con esta foto hace un afiche. ¡Claro! ¡Ah, claro! Porque Pepe hace muchos afiches. Aparte de todo esto, ahora en pleno mayo, ¿y cómo llegamos a agosto? ¿Cómo estás analizando, Ernesto, estos enfrentamientos tan violentos en el gobierno? Digamos, ahí, este... Evidentemente hay bandos muy, muy enfrentados. Sí, tal cual. ¿Y qué tal, Willy Coteva? ¡Qué lindo ver! ¡Hola, Ernesto! Siempre muy generoso con nosotros, Ernesto. ¿En serio? Sí, muy elogioso con nosotros. Sí, sí, sí. Te gusta escuchar el programa nuestro. Yo con Marcelo y con Willy no tengo ningún problema. Ahí está. No tengo ningún problema. Correcto. Porque ellos, dentro de todo, son de derecha, pero tienen matices. Gracias, gracias. Pero ya cuando llega el ala ultra, que es los soldados de Juan Cruz Ávila. Son terribles. Con eso no se puede dialogar. Los soldados. Es porque es que Juan Cruz es muy bravo. Perdón, ¿quiénes son los soldados de Juan Cruz? Son tremendos. ¿Quiénes? No entendí. No, no sé. Ah, cabrón. No sé. Quiero ponerse el sello que se... Esa canción es muy placer. Que para estar ahí hay que ser un soldado, Dios. Claro. La causa. Claro. O casualidad que a la candidata que más ensalzan es a Patricia Bullrich, que hace poco se viralizó un video de ella recordando los cánticos que hacía en los 70, que decía, no somos putos, no somos paloperos, somos soldados de Lerb y Montoneros. Qué lindo. Ah, claro. Cuando Patricia... Finalmente, viste, es muy... La vida, la vida es... Sí, no da la vida, claro. Es realmente muy loco, porque por un lado vos decís, estos son gorilas, no les gusta el peronismo, pero están militando una candidata peronista, bueno. Es un poco antiguo usar la terminología gorila, Ernesto. Muy setentilla. Claro. Bueno, ponele fachos. Así que se van a llevar una sorpresa, digamos, con Patricia. Yo creo, no sé, a mí me parece que las encuestas hoy algunas dicen una cosa, otras dicen otra. Sí, 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 suele pasar. No confiaría mucho. Usted no se la va a jugar, no ve un Larreta, un Patricia, ahora no está más Vidal, ¿no? Sí, bueno, esta bajada de Vidal, a mí me parece que, bueno, hay que... Tiene matices también. Hay que ver, sí, está bien o está mal que se haya bajado bien. No, no me parece ni bien ni mal. ¿Qué cosa? Qué sé yo, me parece que hoy muchos se quieren bajar, ¿no? Es como que nadie se sube. Bueno, levantó su diosa artificialmente. ¿Le parece bien que Cristina sea candidata? ¿Le parece bien o le parece mal? Bueno, qué sé yo, habría que ver el escenario. Si vos me ponés Cristina frente a Patricia Bullrich, es muy complicado. Definirme esto, por favor. Si vos ponés Cristina frente a Patricia Bullrich, voto Cristina. ¡Ah! Ahí está, ahí se definió. Bueno, 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 se definió. ¿Pero qué le gusta a Cristina para votarla? Claro. No, no, me parece la menos mala comparada con la ultraderecha que representa a Patricia Bullrich. Mirá, mirá. Y Cristina... No me dijo que Patricia era setentista recién. Por eso, y bueno, los pontoneros que eran, eran ultracatólicos, eran... Era derecha, era, era... Pero fue la bajada. Sí, 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 es terrible. Por eso, vos me ponés Firmenich o Cristina, vos Cristina. Cristina, Cristina, eres una demócrata. No, no, está muy bien, está muy bien. Sí, bueno, en eso vamos a coincidir, obviamente, Ernesto. En esto vamos a coincidir. Claro. ¿Ves que hay muchos más puntos de contacto entre vos y yo que entre este chiquito que... Y que si me lo ponés a Firmenich enfrente, ¿qué querés? Pará, digamos, obviamente. Ahora, no sé si viste, Ernesto, y ustedes también, chicos, el impacto que tuvo la nota que se publicó en la contratapa del cronista, que la comentamos ayer a la tarde y hoy a la mañana, de que 80% de los argentinos, si se ganaran la lotería, dicen que eligen seguir trabajando. ¿En serio? ¡Guau! ¿A vos te parece? ¡Qué buen tema, eh! Ernesto, si te ganaras la lotería, ¿seguirías trabajando? ¿Cuánto hay que ganar, Willy? Tenemos un precio. No, bueno, suponete que te la ganás. No, supongamos que te la ganás lo suficientemente importante para poder... Porque Lucas tiene una base. No, no, pero... Lo que vos quieras. 10 millones de dólares. Sí, por ejemplo. Perfecto. Sí, sí, tiene que ser un dinero... En este momento me voy del estudio. Que te... No lo vemos ahora más. Así ya. Los quiero mucho. Sin embargo, 36% en la encuesta de una compañía, no sé cuál es la encuesta, dijeron que se quedan trabajando. ¿Vos, Ernesto? ¿Qué te vas a trabajar? No, primero la fudo toda a Uruguay. ¡No! Eso no es progreso. Nacional y popular. ¿Y la patria? Ernesto. La fuga. No, pará. Primero la fugo toda. No lo crees. Pero pará, eso no está bien con tus valores progresistas, ¿no? No lo creo. No, no. Justamente. Justo. Después lo llamo a Toto Caputo para que me haga una sociedad... No, no puedo. Es todo de pico. No lo puedo. Seis él. Y después sí trabajaría, sí, sí, pero desde las babas... ¡Qué notable! La Argentina seguiría siendo mi programa en Radio Contos. ¡Qué espectáculo! ¿En Radio Contos? ¿En Radio qué? Sí, sí, sí. ¿En Radio Contos? Y Bonelli, Bonelli, Bonelli es un huercoholic. Bonelli toda la vida... Ese no dejaría de trabajar ni que se ganara, ¿eh? Marcelo, Marcelo, sí. ¿Vos te ganás la lotería? ¿Qué haces? Seguirías escribiendo las notas, todo, las primicias. Sí, pero en Chota. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esa palabra? En la ciudad de Chota... Marcelo está muy mal hablado. Ah, en la ciudad. Claro, claro. Está muy mal hablado, Marcelo. De donde es Pedro Castillo. Ah, sí, sí, sí. El presidente peruano. Se muda ahí y las hace de allá. Qué lindo. Está riquísima la comida peruana. ¿Cómo está? Los chicos dicen... Basado. ¿Cómo asado? Está basado, Marcelo está basado. Ah, está. O sea, come ceviche y manda al off. Ah, no. Ceviche y off. Cierro toda mi nota con vallos de la concha. No, poche. Willy, poné un poco de orden. Pero vos fijate que... Está desmadrado. Al final, al final es todo por plata. Pero es una cosa inaceptable. Hay que sacar el último párrafo, ¿no? El segundo punto de vista. A Ignacio Miri, todos tienen que cortar. Decime la cosa. ¿Y qué es lo que...? Y bueno, y al gato... El último párrafo todo. Al gato, al gato no le preguntamos, ¿eh? Al gato le preguntamos. Si te ganás la lotería, gato... La pesificaría al instante. A depósitos. Al instante. Comprarías bonos de la deuda argentina. Por supuesto, y además... Sí. Pondría un local de empanada para dar trabajo. Muy bien. Diciendo que el rubro gastronómico post-pandemia... ...lo que más ha crecido en la República Argentina. Mirá, ahí está. Obviamente que yo no especularía, como estos dos colegas que escuché recién. ¡Qué feo! Así está el país por culpa de ellos. No, pero... ¡Odiadores! Habría que preguntarle a Víctor Hugo qué haría, ¿no? Por eso. Alguna vez que se hicieron. Usted que tiene ahí... Sí, recordemos, el 80% de los argentinos dicen que seguirían trabajando si ganan la lotería. Pero, ¿a quién le preguntaron a estos muchachos? Así que... ¿Qué tal? Muy buenos días. ¡Oh, Víctor Hugo! A todos. A todas. ¿Saben lo que haría yo? ¿Qué haría eso? Con esos millones. Compraría una antena muchísimo más alta y más grande para Radio Rivadavia. ¡Ah! ¿Por qué? Me encanta. Porque me enteré que este fin de semana vuelve el fútbol. ¡Exactamente! Pasión de multitudes. ¡Qué maravilla! Y van a estar transmitiendo el superclásico. Boca-River, River-Boca, así que aguante Radio Rivadavia. Sí, efectivamente. ¿Y saben qué? Con esos millones, ¿saben lo que haría? ¿Qué haría, Víctor Hugo? Obviamente que les pagaría yo, personalmente. Claro. ¿Para qué? A ustedes. ¿Para qué? Te cuento, Víctor Hugo. No, para que relaten mi relato. Ah, bueno. Si querés sumarte... Les diría, ahora no te paga, mañeto. Te caga. Te paga, perdón. Te caga. Víctor Hugo Morales. Te caga. Te cuento, Víctor Hugo, que en duplex de Sports, Radio 103.1 y Radio Rivadavia van a estar... Extraordinario. River-Boca, Boca-River, la nueva radio del deporte que dijiste. Excelente. Se une al emblema histórico del fútbol que somos nosotros. ¿Qué te parece, Víctor? La transmisión para que no te pierdas nada del partido del año. River-Boca, Boca-River, domingo en duplex de las 4 de la tarde. Partido del año, Willy, ¿no? Sí, qué te parece. AM y FM. O sea, Rivadavia, AM630 y D-Sports, Radio 103.1. Vos sabés que nacimos para ser campeones, ¿no? No tengas ninguna... ¿Cómo empezarías, Víctor Hugo? Va quedando todo dispuesto, ¿eh? Acá estamos, todos listos. Una transmisión con excelentes profesionales. Daniel Retamoso, Marcelo Benedetto, Gastón Recondo, Diego Corol. Y pospartido, Hernán Feller, Pablo La Médica, Ariel Elueni, Silvio Maverino, un amigo. Juan Maviera, impresionante. Qué bueno. Extraordinario. Extraordinario. Esta es la transmisión de Radio Rivadavia. Para todo el país y para todo el mundo, ¿eh? Qué bien, Víctor Hugo. ¿Podemos ir nosotros a hacer comentarios? Me encantaría. Yo voy a ir a la cancha, voy a ir a ver el partido, pero si quieren me sumo. Claro. Además está mi amigo Gastón Recondo. Pero claro. ¿Sacan pasamontañas? Ah, no, ¿cómo sacan? No, en serio, claro. No, pobre Pablito. No, Pablito. No, pero si Pablito, pero si va a las 7 de la tarde, Pablito. Siempre me cagan a mí. No, no, no. A mí me echaron al medio, así que tranquilo. Pablo, Pablo. Ay, nueva normalidad. Es River Boca, chicos. Es, entendí. La única que trabaja es Camila Dolanjian en tu casa. Sí, va. Vos, Lucas. Sí. Es buena, Camila. Es muy buena. Gran periodista. ¿Cómo estás viendo la radio, Pablito? Bueno, está muy bien posicionada. Estuve viendo el streaming, está midiendo muy bien. ¿Llegando a los números? La llegada de Longobardi, ¿cómo la...? Eh, más o menos. ¿Cómo más o menos? No, no, un poco de respeto. ¿Es el número uno de la radio? Sí, sí. Tanto que rompías durante todos los días. Pero ya un mes de trabajo y ya se va. No, no, no se va. No, no se va. Tenía que cumplir una discusión. Hoy faltó. Tenía que cumplir una discusión. Claro, hoy fue a hacer un trámite, ¿no? Alancés sacó una UH. Efectivamente, tenía que presentar la moratoria jubilatoria. Digo, previendo, Willy, que vamos a tener como varias ausencias y que a mí me van a cagar los fines de semana porque si empiezan a transmitir los partidos... Venite, Pablito, venite, claro. ¿No estaría bueno que en vez de esta mañana sea pasamontañas de lunes a viernes de 6 a 10? Bueno, podríamos hacer un joint bench. No, escuchá, Pablito. Pablito le das toda la mañana. No, olvidá, te para. Montaña de mañana. Ahí está. A la mañana subiste a la montaña. No, directamente. Esta mañana. Esta mañana. Esta mañana con Pablo Montaña. Ahí está. Esta montaña. Crima y todo. Esta montaña. Ahí está. Lo encontramos. Esta montaña. Esta montaña. Esta montaña. Extraordinario ese nombre. Qué maravilla. Esta montaña. Es un hombre de radio. A ver cómo sería, a ver cómo suena. Quiero escucharlo en mi cabeza. Quiero escuchar mi voz en mi cabeza. ¿Qué cortina quiere? Y auto-satisfacerme. No, ¿qué es? En honor a Pablo Zurro. Claro, porque le dijo masturbador a mi ley. A ver, por favor, silencio. Se ve que Manuel... Por favor, silencio. Sin cortina. Atención. Estás escuchando esta montaña. Con Pablo Idem. Pablo Idem. Me gustaría que Víctor Hugo se haga artística. Podría ser su locutor, Víctor Hugo. Sí. Hay que buscar una cortina. No, Romy también tiene que quedar. Sí, Romy también. Sí, yo hasta ahora estoy firme acá. Cuenten conmigo. Sí, Agostina Biassati también. Agostina, gran periodista. Yo los tendría a todos los... A todos. A todos de colombista. Claro, qué bien. Me gusta, ¿eh? Esta montaña. Bueno, ahí lo que hacen el sábado de la mañana. Todos juntos, ¿no? En el programa de... Hay que buscar una cortina. De Carnota. De Carnota. ¿Usted qué cortina tiene, agente? Bueno, esta es... No, esta es la... Esta es una y la otra es... Eh... Boomerang, ¿cómo es? Ah, mirá vos. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar todo. Sí, sí, escucha. Habla montaña. ¿Cómo no vas a ver la cortina de su propio programa? Alguien tiene que escuchar esta rata. Claro, querido. Si no el streaming. Si no el streaming. Es más... Él tiene en todas las... Les ponemos varias. ¿A ver, no sabía? Claro, por supuesto. Por eso, probemos un poco. A ver, dale. A ver, dale. ¿Cómo sería? Dale, vamos, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, son las 10.09. No, no, las 6. Las 6, Pablo. Claro, no me acostumbro porque lo mío es al nivel. Lo mío es al nivel. No, lo otro. Lo tuyo es la noche. 6.04 en toda la República Argentina. La temperatura, Romy, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, buen día, Pablito, ¿cómo estás? 17 grados la temperatura. Sí. ¿Está un poquito fresco o está medio húmedo? Sí, está muy húmedo. Mucha humedad, mucha humedad. Muy bueno. Y va a llover después. Va a llover. Así que es ideal para ver series este fin de semana. Ahora tenés que presentar, tenés que presentar. Escúcheme, Pablo. ¿Cómo está la calle, Pablito? Claro, claro. Tienes que empezar a Will. Dale el pie a Will. Sí. No, pero primero un móvil. Ah, bueno. Will para después. No, primero. Mira cómo me... Ya está. Ya me he decidido. Yo quiero saber cómo... Juan Cruz Marote tiene que salir al aire. Juan Cruz Marote. Yo quiero saber cómo va a ser su comentario editorial. De qué va a hablar, cómo va a arrancar. El resumen. Escucha esta de mi música. Ahí está. Quimón. Esta mañana con Pablo Montaña. No, esta Montaña. Esta Montaña. Esta Montaña. Con Pablo Idem. Con Pablo Idem. Con Pablo Idem. Con Pablo Mañana. Ahí está. Con Pablo Mañana. Bueno. Atención. ¿Quiénes van a estar en el Bailando por un Sueño? Ah, me gusta. Ah, mirá vos. Así arrancamos. No hablamos tanto de Cristina. No, no, no. No, me es distinto. Te encanta. Vamos a hablar de... Bueno, están cerrando el jurado. Marcelo Tinelli ya convocó a Moria Kazan. Y también dicen que va a participar Sergio Massa. ¿Sergio Massa? Y claro, porque es familia. Sí, sí. Él va a aparecer mostrando los numeritos. Está bien, claro. 6, 7, 8. So 10. So 10. Va a ser la inflación de julio. ¡Oh! Cuando arranque. Mira cómo cambia. Baja línea. Ah, está bueno. Habla de espectáculos. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta el estilo. Está bueno. Me gusta el estilo, sin duda. Tenemos de nota a Damián Cifrón. Ah, mirá. Le vamos a preguntar, bueno. ¿Qué? Pero del dólar, ¿no? No, sobre los simuladores. Ah, no. Corta nada, digamos. Va a hablar Cifrón en sí. Vuelve los simuladores. Sí. Sí. Atención, porque es una, bueno, una serie muy querida por todos los argentinos. Sí. Ahora, pero Pablo, toda esa agenda que llevamos con Longobardi de los temas internacionales, el dólar, la... Eso, si querés, hacete un Posca. Ah, ok. Un Posca. Eso que es todo un embole. Todo eso es todo un embole. ¿Cómo le decís vos? Un Posca. El tema del dólar. Un Posca. Un Posca. Un Fabio Posca. Todo eso podés decir, bueno, más o menos, ¿entre cuánto y cuánto va a estar el dólar? Y nada más. ¿Predondean cuánto? Sí, cuatro cincuenta, cuatro setenta. Listo. Listo, ya está. No le interesa. ¿Me escucharon? Fue Willy Coen. No, pero dejame poner el auspicio, Pablito, por lo menos. Claro. Eso también. Eh, Pablito. ¿Algo de qué es? Sí. Claro. Que paga las especies. Sí, claro. Imaginad. Sí, a ver, auspicia la columna de Willy Coen. Sí, claro, correcto. El banco o la pindonga. Ahí está. Exactamente. Nunca una ferretería. Exactamente, lógicamente. Nunca una FNG, ¿no? Un lavadero. Tenemos, cómo no, la Fundación Padre. Claro, muy bien, Willy, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, nuestras vías de comunicación para que la gente, nos deje su mensaje. 11 50 26 8 6 30. Muy bien. Y también las redes sociales, ¿eh? Sí, arroba arriba, todavía 6 30, por supuesto. Tenés que abrir el pase ahora, Pablito. Bueno, ya llegó Lucas Morano, Jonathan Biale. Lucas. No es mío. Ah, mío, mío. Sí, Lucas. ¿Yo voy antes que Johnny? Sí, sí. Ah, es que hay hielos entre... No, sí, el hielo, al contrario. No, pero él es la figura, yo soy un colombista. Se están matando, ¿qué pasó? No, 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 no. No, vos tenés que saber, Pablo, qué pasó. Bueno, ¿sabes vos? Contá qué pasó, qué pasó. Ayer vino en misión pacificadora. Fue Alejandro Fantino, al estudio de La Nación Más. Justo, mira, justo. Para unirlos. La verdad fue una casualidad. A Eduardo y a Johnny. Y bueno, ya los había unido en... Ale, Ale, vos los habías unido en animales sueltos. Vos sabés que son dos grosos. Tremendo. Gracias, Ale. Yo los quiero, lo admiro mucho a Jonito, a Lucardo, a Eduardo. A todos. Son cracks totales. Vos los querés a todos. Totales. Sos un tipazo. Muy gentil. Y además, la mesa de animales dio para todo. Pero yo me acuerdo, tremendo. Ahí el profe Spert, una noche, vos sabés que yo le dije, profe, ¿vos sabés que sos groso? Y ahí el profe dijo, tengo que ser presidente. Metiste varias fichas ahí, ¿no? Bueno, y Pilei también, ¿no? Ahí varios monstruos salieron. ¡Eh! La futura gobernadora, tal vez, de Santa Fe. También, Lozada. Claro. Lozada más de intratable. Pero sí, sí. Y hay de cierto que Alejandro Fantino se suma a la nación más. ¡Epa! Me encantaría, me encantaría. No sé, creo que está muy bien en Eura. Le está yendo muy bien. Ojalá, ojalá. Fue a decir que no quiere hacer tele por ahí. Ojalá. Claro, creo que está en otra etapa de su vida. Igual me encantaría. Lo tentaron también para la política, Alejandro. Sí. Lo tentaron a la política. Contaste, señor. Vos sabés que me ofrecen todo el tiempo. Pero hubiera sido ahí candidato a gobernador. Quieren que pique. Quieren que pique. Y usted no pique. Igual de pique, sabés, porque es un hombre de la pesca. Pesca muy bien. Sé de carnada, de pique. Esto, vos sabés que le mando un beso a mi tía Pocha, que nos está escuchando. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Sí. Nos está escuchando en este momento. Bueno, un beso, un beso. ¿Desde dónde, Ale? Caciqueera Caiquín. ¿En serio? Hablale, hablale a la gente de ahí. Esa ciudad es rara que tira. Qué momento. Susana. Hay un pueblo en Santa Fe, Susana. ¿A mí se llama Susana? ¿Cuántos habitantes tiene? Tres, cuatro. Mucha gente. Emilia, la pelada. Claro, conoces. A toda esa gente de Santa Fe les digo, estoy preparado para combatir la fake news, pero no estoy preparado para combatir el narcotráfico. Epa. Bueno, está bien. Bueno, bueno, bueno. Hay que saber ubicarse. Sin seriedad. Hay que saber ubicarse. ¿Vos crees, Willy, que si un político se presentara así ante la sociedad diciendo primero sus defectos, no ganaría en primera vuelta diciendo, mirá, esta cosa no sé. Quiero escuchar a uno al menos que te diga. A uno, a uno que me diga, cuando le tirás tipo, ¿qué es lo que genera la inflación? La emisión monetaria, que diga no sé. No sé. Va a responder acá mi especialista, para eso está mi futuro. El que diga no sé, va a dar lo bueno. Espectacular. Che, vos sabés que a propósito del tema de la lotería y si uno seguiría trabajando cuando gana la lotería, yo quiero saber qué diría, qué opina Carlos Pañez. Bienvenido. Porque Carlos, si hay una persona que no me imagino dejando de trabajar, es Carlitos, ¿no? Carlitos, realmente. Además, ayer pasó Carlos por una situación de mucha emoción, porque me mandó una foto, justamente, de la vieja redacción del diario Ámbito Financiero, que en este momento está como siendo, quedaron en el edificio viejo del diario, quedó todo como hacía, 30 años, quedó todo igual, quedó como fantasma, exactamente. Igual se mudaron, ¿no? Sí, por eso no están más. Sí, sí, sí. Willy La Borda. Willy La Borda. Willy La Borda. Willy La Borda. Fabanal, Burguenio. Fabanal. 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 Antonio Olá. Antonio Olá. Bueno. ¿Qué habrá pasado? Confirmo, hoy ámbito financiero, me lo pasan recién. Sí. 5 de mayo, 2023, a las 9.42, aseguran que Cristina Kirchner será candidata en las PASO. Bombazo. Epa. Bombazo. Atención. La aseguran, me gusta. Es el tema del día. Tras la recusación de Cristina Kirchner, el juez Carvajo se apartó de intervenir en la causa de Vialidad. Sí. Y bueno, las elecciones parece que tendrían esta sorpresa. Mirá. Hay mucha actividad, se ha ordenado encender todos los motores, bajar al territorio, ir casa por casa. Mirá. Guau. Al final va a tener razón nuestro... Con una careta va a ir. Va a tener razón nuestro maestro Roberto García, que había dicho que iba a ser cambiante. No estaba proscripta. Está cambiando el escenario. Mirá vos. Sí, bueno. Qué cuidado. Esto obligará a otro candidato que se bajó y que dijo que... Mirá. Mirá la análisis que hace. A rever su... ¿Qué análisis? ¿Vuelve Mauricio? ¿Qué análisis? No lo creo. Audaz. Siempre audaz. Quilosa. Bueno. Un abrazo para todos los oyentes de la Odisea del Humor. Cómo no. Los amigos de Radio Rivadavia en Olavarría 88.7, que nos escuchan siempre. Un gran saludo. Leti Piro, que también dice, los escucho, ¿saben cuándo? Al final del día para reírme tranquila e irme a dormir con una sonrisa. Muy bien. Dice Leti que mira el pase por YouTube después a la noche. Claro, claro. Hugo dice, hola Carlos, te mando este chiste. Un amigo le dice al otro, che, el domingo vamos a la cancha, no toca la sinfónica y vamos a bailar el sábado a la noche, no toca la sinfónica, dice él. Che, ¿desde cuándo te gusta la música clásica vos? Lo que pasa es que cada vez que toca la sinfónica yo me acuesto con la mujer del violinista. No, no, claro, lo tuviste que... Bueno. Sí, 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 claro. Sí, 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 mejor. No, no, ya me imagino. Era un poco más explícito. Hubo que... Correcto. Decía Melagarch. ¡No, no, no! ¿Cómo está Marcelo? Por vos. Por Dios, por Dios. Está con los off. Casimiro dice, buen día, Carlos. Hoy parece que están en boca de todos el tema de las tazas y cómo las subieron desde el central para contener al dólar. Pero me parece que donde no se va a contener la polémica es con la taza Jonathan Bial. Ah, mira, mira por ahí. La vajilla. Me parece que el lunes vamos a tener grandes cuestionamientos. Te dejo uno cortito. Una pareja de ancianos está en la cama y ella le dice al marido, parecés un celular. ¿Por qué? ¿Vibro mucho o no? Porque cuando entras al túnel te quedás sin cobertura. ¡No! Bueno, es una cosa eufemística. Correcto, correcto. Hugo Colman nos manda saludos. Sí, la odisea del humor. Miquele Arroyo dice, hola genio, Carlos, ¿cómo nos cambiás el día con tu humor? Abrazo y buen fin de semana. Vamos. Muy bien. Mira, hola, soy Jorge Portuano. Ajá. Y hoy es el cumple de mi hermano Lucho. Jorge, ajá. Jorge. Te agradecería el enviar a salud. Lucho, sí. Ok. Sí, Jorge. Ya está, ya está enviado. Señor Portuano. Sí, sí, sí. Correcto. Fabián Larroza dice, saludos de Santa Fe, feliz cumpleaños Colón, único campeón de la ciudad. Eh, bueno, un abrazo, cómo no. Y Liz dice, me encanta hoy el pase, Willy y Johnny Lomas, con mis hijas escuchamos que Marcelo dice, Willy, ¿cómo está la calle? Sí. Y cuando dice eso, ahí sabemos que nos tenemos que bajar del auto y entrar a la escuela. ¿Viste lo que es? Ah, está el tanto flor de la rodilla. La audiencia fiel es impresionante. Qué vano. Qué vano. Felipe Tunesi también nos manda saludos. Eh, a ver quién más. Armando Rojas. Ajá. Dice, acá en New Jersey, mandan... Qué lindo. Mándame saludos, los escucho siempre, me río mucho manejando el camión. Mirá qué lindo. Lindos atardeceres. Lindos atardeceres. Raúl Irrazábal también nos manda muchos cariños. Eh, espérate. Cuántas mensajes. Cuidado, cuidado, Carlitos. No. Chequealo. Cuidado con la fuente. Filtre, filtre. Cuidado con la fuente, Carlitos. No, este tampoco. Son bravas, digamos. Sí. Eduardo Saraki también. Ah, mirá. Mirá, manda uno. Eso. Dice, hola, Carlos, vamos, pincha. Bueno. Vamos, pincha. Sí, señor. Saludos a mi prima, Linda de la Zanja. Ajá, bueno. Sí. Mirá. Cheque, mirá la prima, ¿no? Ajá. Un cariño grande. Profundo, ¿no? Saludos a la señora de la Zanja. En un avión, un hombre se sienta al lado de una mujer hermosísima. En un avión. Sí. Hola, pregunta. ¿Viaje de negocios o de vacaciones? Ella lo mira y le responde de manera encantadora. De trabajo. Voy a la convención anual de ninfómanas. En los Estados Unidos. Todo así, hombre. Ajá. Es todo. Traga saliva. No, no. Sí. Dice, bueno, ¿y qué va a hacer usted exactamente en esta convención? Y soy conferencista, responde la señora. Sí. Hablo desde mi experiencia para desmitificar muchos mitos sobre la sexualidad. Sí, claro. ¿De veras? ¿Y qué mitos? Bueno, ella le explica. Uno muy popular es que los afroamericanos son los hombres mejor dotados físicamente. Ah, el negro de WhatsApp. Cuando en realidad son los indios navajos los que poseen esa cualidad. Ajá. Otro mito muy popular es que los franceses son los mejores amantes, cuando en realidad son los de ascendencia griega. Y también hemos comprobado que los mejores amantes en potencia, en todas las categorías, son de origen gallego. Ajá. De pronto la mujer se incomoda y se sonroja. Perdón, le dice. En realidad no debería estar hablando de todo esto con usted. Eh, claro. Cuando ni siquiera sé su nombre. Claro. Y entonces él le responde, pluma blanca papadopulus. Pero mis amigos me dicen, pepino. Ajá. 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 Ajá.